Bienvenidos a su resumen legislativo. El día martes 31 de julio de 2012 se dio lugar a la duodécima sesión de la Diputación Permanente. Diputada y diputados, esta es la duodécima sesión de la Diputación Permanente de la 59ª Legislatura. Habiendo quórum, se declara abierta esa sesión y válidos los acuerdos que se aprueben en la misma. Esta presidencia solicita respetuosamente a todos los presentes, los pongamos de pie a fin de guardar un minuto de silencio en memoria de los mineros fallecidos en recientes fechas en la región carbonífera de Coahuila. Se exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua y a su delegado en el estado de Coahuila de Zaragoza para que agilicen los trámites a fin de que en la brevedad sea construida una presa rompepicos que controlaría las avenidas de los ríos San Antonio y Escondido para beneficio de la región norte, particularmente Piedras Negras. De modo que quizá fuera conveniente que aprobemos la propuesta como la hizo el diputado Botello y le pidamos a los diputados Segundo Gómez y Botello que pudieran informar a esta soberanía en qué estado se encuentra el proyecto técnicamente, si ha sido cambiado a un proyecto de presa almacenadora en lugar de presa derivadora y qué representa esto en materia de costos o en materia de tiempos para que estuviéramos informados sobre este tema. Se exhorta a las autoridades correspondientes federal, como lo es a la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la ciudadana Rosalinda Vélez Juárez, a fin de que realice todas y cada una de las diligencias necesarias a fin de abrir una investigación real y exhaustiva en relación a las condiciones de trabajo y seguridad que se tienen en las minas del estado de Coahuila y quien no cumpla con los requisitos establecidos en la ley para seguridad de los trabajadores, sea sancionado conforme a la misma. Segundo, se solicita que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este Congreso tenga bien a la brevedad posible en uso de sus funciones conforme a lo establecido en el numeral 82 de la Ley Orgánica del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza programar visitas a algunas minas del estado a fin de realizar una investigación de estos centros de trabajo con el objeto de contar con material que permita desde este Congreso implementar medidas de seguridad hacia los trabajadores así como de eficacia jurídica en relación a la rápida y adecuada sanción de quienes hoy por hoy son responsables de las muertes de tantos mineros por su incapacidad, incapacidad y negligencia. Tercero, se solicita a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene Estatal que tome las providencias necesarias para garantizar la seguridad social y laboral. Cuarto, se solicita a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal así como al Gobierno del Estado de Coahuila informen sobre qué avances se tienen a la fecha sobre las recomendaciones contenidas en el informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del Estado de Coahuila elaborado en noviembre pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que esta soberanía solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la colocación de pantallas electrónicas de aviso de accidentes en las carreteras Saltillo-Monterrey y en la carretera Federal 57 en el tramo denominado Los Chorros, municipio de Arteaga, emanan ambos sentidos de la misma. Tras el establecimiento de la República Mexicana en 1824 Hidalgo fue reconocido como primer insurgente y padre de la patria el Estado de Hidalgo lleva su nombre y la ciudad de Dolores pasó a llamarse Dolores Hidalgo en su honor. El 16 de septiembre, día en que proclamó su rebelión se celebra en México el Día de la Independencia sus restos reposan en la columna de la independencia en la Ciudad de México. Enseguida, el presidente de la mesa directiva procedió a clausurar la 12ª sesión de la Diputación Permanente. Agotados los puntos del orden del día y siendo las 13 horas con 35 minutos del día 31 de julio del año 2012 se da por concluida la presente sesión. Se cita a los diputados integrantes de la Diputación Permanente para sesionar a las 11 horas del próximo día 6 de agosto de 2012 invitándose a sí mismo a las demás diputadas y diputados integrantes de la 59ª legislatura a dicha sesión en la que el licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdés gobernador del Estado de Covira de Zaragoza asistirá para la presentación de un paquete de iniciativas. Muchas gracias. 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 Gracias.